Y comienzan a fabricar la ambrosía, pero que no pueden darle la medicina Y Makoto lo intentará y comienza la batalla Y que le aplique una llave y entonces logran curar a uno Y luego a la siguiente y después a la última Y cuando sale que lo atacan unos brufianes Y Mio se deja sobornar porque Que ambas que le han con ellos, por venir a pasar lo que sucedió en Senzuya Aunque no pensé que les pedirías de bien Y Tomoe juega con ellos y los derrota rápidamente Y el líder les cuenta toda la verdad Que esa compañía les daba trabajos imposibles y moría la gente Y entonces salió con un brujo para que maldiga a su familia Ah, pero mío Dame el dinero que me prometiste ¿Listo? ¿Eh? ¿Pero te llevaste todo lo que tenías? El interés Esa cosa ni sentimientos tiene Y Makoto Primero lo utilizan, luego le roban todo su dinero Pobre hombre Ay, qué pobre, pobrecito Y después Tomoe lo busca y ve que solo quería proteger un orfanato Y le da una espada y también dinero Y luego se ve espiar a la compañía Rembrandt